Héctor Fabio Torres se desempeña como funcionario de la Alcaldía de Palmira y dirigente sindical del SUNED, organización desde la cual se ha dedicado a denunciar hechos de corrupción que, según él, han protagonizado los mandatarios que han administrado ese municipio en los últimos años. Miren, por ejemplo, el señor Raúl Arboleda Márquez, lo sentenciaron a 64 meses de cárcel y es increíble, después de que su un año, oigan bien, un año prófugo de la justicia, lo detuvieron y ahora lo mandan para Florida y le dan la casa por cárcel. El señor Rita se fue y dejó la ciudad en una deuda de más de 170 mil millones de pesos. De la misma manera, el veedor ciudadano William Marmolejo ha vigilado a la administración municipal. Hemos venido ejerciendo lo que tiene que ejercer todo ciudadano en este país, que es el control de la cosa pública. Héctor Fabio y William Marmolejo cuentan que como consecuencia de sus denuncias han sido víctimas de varias amenazas. La última se registró el pasado 13 de abril, cuando se encontraban en Palmira y una mujer se les acercó. La señora pasa e inmediatamente nos mira y nos dice que si seguimos chimbiando, nos tenemos que ir el sábado, y si no nos va a pasar algo. Nosotros nos asomamos, al bordel vemos que la recoge una moto y se va. Entonces nosotros quedamos sinceramente pensando qué está pasando contra nosotros por decir la verdad. Hoy hacemos, hago públicamente, responsable, civil, penal, disciplinariamente, a la administración del municipio de Palmira, por lo que le pueda suceder a Héctor Fabio Torres y por lo que pueda suceder a mi familia, a los amigos que tengo en el municipio de Palmira y por supuesto a mi integridad. Este funcionario afirmó que durante la administración de Jairo Ortega Zamboní, quien fue demandado durante su campaña a la alcaldía ante el Consejo Nacional Electoral por el delito de nepotismo, la persecución no ha cesado. Por eso en las últimas horas acudió a la Procuraduría para interponer una queja disciplinaria. El señor Zamboní me ha venido a dar una persecución en mi cargo de auxiliar, me ha venido trasladando dos veces. Allá me he dado cuenta y me he conocido a un señor que se llama Teniente Retirado, porque todavía no es coronel, Teniente Retirado, y el señor me hace un bullying para conocerme con unos tipos que están en la oficina, y lo tomé como una amenaza porque es que según él me dio a entender que era que nosotros los sindicalistas estorbamos en el municipio. William Marmolejo aseguró que no se atreve a interponer estas denuncias ante la Fiscalía de Palmira, porque según él, varios de sus funcionarios están cuestionados por dilatar investigaciones relacionadas con hechos de corrupción en este municipio.